Así es, continuamos con más noticias. Son muchas las situaciones de estrés que vivimos, que en ocasiones nos hacen transpirar demasiado. Pero no hay que preocuparse porque ya existe en el mercado cotidiano un producto que ayudará a prevenir esto. Quiero darle la bienvenida a Osvaldo de la Torre, él es gerente comercial de Biersdorf. Osvaldo, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes. Osvaldo, ¿cuáles son las características de este nuevo Nivea Deo Stress Protect? Este nuevo desodorante que la compañía Biersdorf y su marca Nivea están poniendo en el mercado ecuatoriano, es un desodorante que ayuda a controlar la sudoración producida por estrés. Normalmente tenemos situaciones en el día a día, como es el asistir a una reunión, el presentarse a una entrevista, tener una cita, preparar una presentación, hace que nuestro cuerpo empiece a sudar, lo que se conoce como sudor frío. Biersdorf ha investigado por varios años estos casos y entonces ha desarrollado este producto llamado Nivea Deo Stress Protect, que contiene un complejo de zinc con altas concentraciones de óxido de zinc, adicionado aceite de aguacate. Lo que hace este producto es regular la temperatura, ayudar a controlar el sudor y adicionalmente a evitar el mal olor. Lo que mencionaste hace un segundito fue la fórmula, eso es lo que contiene este nuevo Nivea. Así es, es un complejo de zinc con altas concentraciones de óxido de zinc más aceite de aguacate. Perfecto, ¿cuántas variantes posee la línea? La línea posee tres variantes, una línea para hombres y otra línea para mujeres. Podemos ver aquí, tenemos desodorante en spray masculino y femenino, en rolón igualmente masculino y femenino y en el caso también de barra masculino y femenino. Perfecto, ¿cuál es la garantía pues de la efectividad? Mira, la compañía se basa mucho en estudios y en test. Ha desarrollado un test de control de la sudoración en la cual se ha demostrado un éxito superior al 85% de efectividad. Bayesdor es una compañía que está innovando permanentemente y que investiga y lo que quiere justamente es poner a disposición de los consumidores productos que tengan un verdadero beneficio. Perfecto, ¿tiene algún tipo de fragancia? La fragancia del producto para hombres es una fragancia masculina muy suave, muy normal y en el caso de los productos para mujer una fragancia bastante neutra. Perfecto, ¿desde cuándo vamos a poder pues ya tenerlos nosotros los consumidores? ¿En dónde? Las presentaciones en barra y en spray ya están disponibles en el mercado desde hace un par de semanas atrás y a partir de esta semana y la próxima la presentación de rolón ya se la va a poder encontrar en el mercado. ¿En dónde? En los diferentes supermercados, farmacias, cadenas de farmacias, mayoristas y algunas otras tiendas detallistas que podemos encontrar como tiendas departamentales también. ¿Cuáles son los próximos objetivos de la compañía en cuanto al lanzamiento de productos? Como mencioné hace un momento, la innovación, la investigación y desarrollo es parte fundamental de la compañía. Normalmente estamos lanzando nuevos productos y poniendo nuevas alternativas para los consumidores. En este momento estamos con el nivel ADEO, en próximos meses estamos teniendo un relanzamiento de nuestra línea de productos corporales, pero también otro producto de otra línea, que es el producto Eucerin, que también estamos lanzando al mercado productos disponibles para el cuidado facial. Pero como mencioné hace un momento, la innovación es una fuente permanente de crecimiento para la compañía. Perfecto. Osvaldo, te quiero agradecer por toda la información que acabas de compartir con nosotros, con todos los televidentes, tal vez ni BADEO era el desodorante que ellos estaban esperando. Seguramente, seguramente, para esas situaciones de estrés, situaciones de... Total. Que las vivimos el día a día, ¿no? Así es, el día a día. Más el clima, más el estrés, pues todo esto nos hace, como tú lo dijiste, pues sudar frío. Así es, hoy estamos llenos de actividades, el trabajo, el deporte, la casa, todo. Así es. Entonces, tenemos situaciones en las que sudamos un poco más de lo normal. Así es, te agradezco una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los voy a invitar a ingresar en nuestra página web, www.telerama.es, en la sección en boga. Y no solo eso, además podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos en nuestra cuenta Twitter, arroba en boga ese. Gracias.